A raíz de las actividades que venimos desarrollando con los talleres de robótica educativa a través de estos años, ahora logramos armar un equipo de trabajo con alumnos de la carrera de computación y de ingeniería. Entonces estamos realizando actividades que tienen que ver con programación, robótica, diseño, impresión 3D. Y bueno, justamente ahora nos habíamos juntado para seguir con el desarrollo, por ejemplo, del brazo robótico y también coordinar actividades para lo que va a ser el tercer festival de robótica, que se va a hacer este año nuevamente, el tercer festival de robótica del Gran Río Cuarto. Y también se van a incluir lo que son este año las Olimpiadas de Robótica. Aprovechamos la oportunidad entonces para invitar al próximo festival de informática que va a ser a mediados de septiembre. Sí, se va, o sea, hay dos eventos importantes ahora. El 13 de agosto se va a realizar lo que es las pre-olimpiadas, donde se va a estar brindando información de lo que van a ser las Olimpiadas de Informática, que se va a hacer el mismo día que el Festival de Robótica. Y el Festival de Robótica de la Olimpiadas se van a realizar el 26 de septiembre, que va a ser en el marco de la Semana Innovadora. Así que, ante cualquier información, tenemos la página de Instagram y de Facebook, donde vamos a estar publicando información y nos pueden contactar. Robótica Educativa UNRC. ¡Gracias!